hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el signo de virgo para lo que sería la primera quincena del mes de marzo o igual cuando estés viendo el vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje mi nombre es 10 para los que no me conocen y te invito a suscribirte de dejarme un like si te gusta el contenido y sobre todo déjame un comentario para saber que te ha gustado o incluso alguna crítica constructiva y sobre la calidad del vídeo sobre con conocer con el contenido vaya del canal aunque vamos a ver virgo que viene para ti en este periodo en esta quincena el 8 de espadas siento que de alguna forma hay ciertas energías todavía como de envidias limitantes eres una persona que está de alguna forma luchando el 10 de bastos te habla mucho que eres una persona guerrero es una persona que lucha te está cargando como con muchas cosas siento que traes por ahí o puedes traer por ahí algún tipo de herida que te hace ser responsable de otras personas que te hace ser responsable de la energía de otras personas cuando esto no debería ser así el 8 de espadas y sobre todo me dicen tiene que ver mucho con limitaciones con limitaciones y con el 10 de bastos y lo que veo tiene que ver con situaciones a nivel mental o a nivel energético a nivel incluso de acciones como que eres una persona que está buscando hacer muchas cosas hacer muchas cosas entre de hecho te habla aquí pura energía masculina estás como actuando desde la energía masculina es decir desde el cambio desde la acción desde el pensamiento la creación etc ok y 6 de pentáculos vamos a ver que te dice el 6 de pentáculos en este caso yo veo que estás como poniendo un orden o sanando muchas cosas bien en cambios a tu vida el 5 de copas diciendo que está soltando algo yo siento que está soltando como energías de otras personas estás en un trabajo interior muy fuerte muy potente porque el 6 de pentáculos te habla mucho de sanación te habla mucho de que tus guías o dios el universo alguna o sobre todo alguna diosa también algún dios puede ser y de alguna forma te están como ayudando a sanar te están ayudando a alejar energías porque yo siento aquí con el 8 de espadas y con el 10 de bastos que venías cargando o vienes cargando energías ya sea de muchas envidias o de energías que incluso tú tomaste de otras personas por algún tipo de herida que traes entonces lo que veo aquí tiene que ver con ese equilibrio de hecho la carta del loco te habla de cambios te habla de cosas vaya como de una independencia la carta del loco es un personaje que simplemente un día decide de hecho lo que es el iniciador del tarot y aquí lo que veo con la carta del loco es como buscando esa independencia buscando esa individualidad de hecho el loco es la primera carta del tarot literalmente de todo el tarot es la primera carta con el número 0 de los arcanos incluso de los arcanos mayores también eso lo que te está diciendo es que está como tomando decisiones está buscando la forma de liberarse está buscando la forma de crearse incluso crear algo nuevo de hecho en la carta de la creación por así decirlo sería la carta del mago sería la número 1 pero en esta etapa la carta del loco es como una energía de libertad liberación algo se está liberando para crearse o se está liberando energía para hacer algo nuevo aquí lo que veo con el 5 de copas es que primero que nada es normal que tú te sientas un poquito de caído o de caída ojo con esto si tienes algún síntoma si tienes alguna alguna tristeza que dura muchísimo tiempo muchos días o tienes te sientes cansado te sientes mal enfermo inestable emocionalmente mentalmente te se acude un especialista acude un médico al con un psicólogo con un psiquiatra acude a un alguien que te pueda ayudar aunque un médico pero lo que me están diciendo es que tú estás dejando ir muchas cosas y creo que también estás viviendo ciertos duelos porque porque estás dejando ir energías que estás entendiendo primero que nada con el 8 de espadas y con creo que las cartas más importantes aquí son estas dos es como el comienzo que estás como soltando muchas cosas que traías que traías guardadas o que traías cargando contigo y esas dos cartas lo que te habla es que primero que nada como muchas personas a tu alrededor te quisieron limitar o te estaban limitando desde el plano mental y por tanto y no podías conectar con tu verdadera energía no podías conectar con tu verdadero poder incluso o con tu amor propio por tanto aquí lo que veo con el 8 de espadas es que mucha gente se encargó de programarte y de limitarte de a través sobre todo de sus palabras porque veo incluso veo acciones pero sobre todo sus palabras es hacerte sentir culpable hacerte sentir responsable de muchas cosas que no lo eras y veo incluso algún tipo de maltrato por ahí físico emocional psicológico sobre todo fue a través de las palabras que de alguna forma te hicieron cargar muchas cosas que no eran tuyas y puede ser que estés cargando incluso a nivel energético energía de papá de mamá de la familia etc y esto obviamente te detiene te detiene tu evolución y te está es como si estuvieras como tú tratando de crecer que vas que me habla que vas muy bien por cierto porque tienes la carta loco estás tratando de crecer se tratando de seguir tu propio camino por estas energías no te dejan y no te dejan porque no son tuyas porque vienes haciendo cosas que a lo mejor a la familia no le gustan o vienes haciendo cosas que a lo mejor a la sociedad incluso no le gusta entonces yo veo más para el lado de la familia incluso aquí si te fijas al 6 de pentácolos creo que traes energías muy diferentes o traes una sabiduría por por ahí muy muy fuerte porque el 6 de pentácolos y el perdón el personaje este en el 6 de pentácolos es como un muchacho joven y por acá tienes como una abuelita entonces lo que veo aquí tiene que ver mucho con ese equilibrio con encontrar el equilibrio de que tu linaje tus ancestros acepten esa nueva energía que traes tú porque porque muchas veces siento que de alguna forma también te han dicho que eres como la oveja negra de la familia o ese tipo de personajes no que vienen a cambiar muchas muchas ideas muchos pensamientos muchas acciones de la familia para que se mejore para que se mejore la sociedad para que se mejore la familia no porque tú quieras venir a mejorar o porque tú traigas a ese proyecto de venir a mejorar simplemente es porque a ti no te late la cuestión o sea no te va el comportamiento de la familia porque tú tienes tus ideas todas ya ha entendido muchas cosas has emprendido muchas cosas has de alguna forma trabajado también incluso en ti de hecho el otro día escuchaba un vídeo de una creo que era una psicóloga si no me equivoco no recuerdo el nombre que decían las personas más sanas emocionalmente mentalmente de las familias son aquellas que van a terapia porque todas las demás vienen repitiendo patrones o pueden estar repitiendo patrones y no lo saben y las personas más sanas e incluso más estables a nivel familiar son aquellas que van a terapia porque se dan cuenta de aquello que no es bueno para ellas y tratan de cambiarlo o incluso buscan como aceptar ciertas cuestiones no entonces aquí lo que lo que estamos viendo es entender que tu energía por tu ser y de hecho aquí veo muchas muchas ovejitas negras por todos lados ovejitas negras por ejemplo a nivel de intimidad a nivel de sexualidad a nivel de identidad a nivel de neurodivergencia a nivel de simplemente ser las cosas diferentes y tengo un ejemplo muy muy claro de hecho teniendo el color verde aquí si en la familia siempre ha habido médicos o enfermeras o sea gente que se ha dedicado a la medicina y de pronto que tú digas no es que yo quiero ser cantante pues súper banderita roja para la familia porque porque no te van a dejar ser cantante cuando todas las demás personas a lo mejor son buenos médicos o buenas enfermeras o buenos enfermeros o buenos cirujanos o buenos dentistas que se dediquen al tema de la salud que tú digas que quieres ser cantante que a lo mejor incluso traes esos dones y traes esa esa capacidad de canto o esa capacidad de pintar o esa capacidad de dibujar de escribir etc y que a lo mejor puede ser alguien muy bueno muy buena pero que digas eso a tu familia cuando toda la familia ha repetido esta parte de ser del área médica pues no les va a gustar que qué bueno que tuvieran esa apertura de mente pero lo general cuando viene alguien que no se atreve a repetir el patrón porque quiere cambiarlo porque quiere sanarlo se ve como la oveja negra y por tanto se ve como una amenaza y muchas veces van a criticar van a tratar de detener a esa persona de hecho con la carta de loco te habla mucho de liberarte liberarte de todo eso liberarte de esos programas de esas emociones de esos patrones sobre todo me habla mucho de patrones a nivel de mental patrones mentales patrones es que puede ser de todo porque aquí veo también mucha agua se puede ser también a cuestiones emocionales lo que lo que lo importante aquí con el 5 de copas es que puedes sentirte un poquito decaído un poquito triste porque estás viviendo en duelo porque porque el hecho de que tú decidas ojo con esto tú decidas liberarte de todo ello y hagas obviamente algún tipo de terapia o algún tipo de práctica incluso a nivel a nivel de magia puede ser también de liberación algún tipo de psicomagia por ejemplo algún ritual alguna terapia que te haga consciente todo esto y que literalmente desde tu libro el verde que yo sueltas todas esas energías puedes llegar a empezar una especie de de duelo porque ya no vas a convivir con esas energías no es como que te vas a alejar de la familia que muchas veces pudiera ser que sí porque mueves esa energía y te das cuenta que realmente ciertos miembros de la familia son medio tóxicos son narcisistas o son violentos y obviamente que sí te vas a aprender a alejar de ellos no pero aquí lo que te dicen es más como trabajar energías soltar lo que no estoy yo y aligerarte que significa conectar con tu propia luz es como evolucionar incluso la carta del loco te habla mucho de situaciones también a nivel mágico a nivel espiritual también de conectar con tu propia energía y lo que veo aquí tiene que ver con y perder ciertas energías de hecho lo que veo aquí con no se alcanza a percibir los detalles o en la cámara estas copas aquí hay tres copas tiradas en el suelo que están derramando un líquido y ese líquido se está juntando con el mar que quiere decir que estás de alguna forma aceptando las emociones que son tuyas loco todo lo que sea tuyo lo estás aceptando y todo lo que no es tuyo porque para poder aceptar que es tuyo que no es tuyo hay que conocerte y cuando tú te conoces cuando tú conoces sus emociones cuando tú conoces lo que realmente has hecho lo que realmente ha pasado desde un punto de vista ahora sí que terapéutico desde un punto de vista que dices oye esto es lo que pasó o esta es la verdad de lo que sucedió y no lo que te hicieron creer y no lo que lo que te impusieron incluso cuando tú aceptas esto pues te conoces y cuando tú te conoces aceptas que es tuyo y que no es tuyo que es tu responsabilidad y que no es tu responsabilidad y por eso aquí te veo liberando te de muchas energías que no son tuyas porque se regresan de hecho es un buen muy 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 buen ritual regresarle cada quien lo que le corresponde de hechos incluso sería una especie de obligación porque esa energía no la puedes trabajar ni transmutar ni darle amor ni nada porque eso no es tuyo es como si tengo un ejemplo y eso es algo que lo he visto en muchos vídeos que era es que tienes que regresar celos con amor no no tienes que regresar celos con amor porque no es tuyo es como si tú no se agarrarás una playera y dijeras no es que está está con un dibujo que está feo porque para mí está feo es una energía fea entonces le voy a trabajar en amor entonces le voy a cambiar el dibujo le voy a pintar un arco iris le voy a pintar un solecito le voy a pintar un monito por ahí un personaje para que esté bonito para que sea bonito bonitos del punto de vista de quien esa energía o esa esa camiseta o esa blusa o sea lo que sea esa prenda vaya no era tuya en primer lugar no tenías por qué tocarla no tenías ni por qué retocarla aquí lo que te están diciendo es que regresa así como como lo tuviste como la tomaste y si es una energía negativa pues será energía negativa para la otra persona porque a la otra persona le tocará trabajarlo no a ti tú no eres responsable de esa energía y el hecho de que tú la trabajes estás tanto limitando tu evolución como el limitando la evolución del otro porque estás haciéndote creándote ser responsable de cosas que no son tuyas tomando cosas que no son tuyas y eso me habla incluso de hoy a un vampirismo energético de unas cuestiones que no te das cuenta aquí lo que te dicen es regresarle a las personas sin intención o sea simplemente es te regreso lo que es tuyo te doy lo que es tuyo por eso no te sirve a ti para qué lo quieres a la mujer a otra persona le hace falta y no sabe cómo obtenerlo no sabe cómo trabajarlo entonces se lo regresa así simplemente le llegará que si muchas veces tenemos entendido que por ejemplo cuando alguien nos quiere hacer daño con alguien nos al lanzó una energía fea pues si se la podemos regresar pero se regresa tal cual como vino y de ahí hay muchas prácticas por ejemplo el famoso espejo que generar una especie de espejo de barrera con luz violeta o con ciertas luces sobre todo se trabaja con el rayo violeta y y va empujando hacia afuera va empujando hacia fuera de ti vaya empujando lejos esas energías o incluso le rebota esas energías densas negativas que vienen como atacarte para que se le regresen tal cual y en este caso lo que lo que veo que es simplemente soltar soltar y liberarte liberarte de energías que no eran tuyas liberarte energías de programas liberarte es que me habla mucho que de mucho entendimiento esto se requiere muchísimo entendimiento y el 5 de copas es normal que te sientas un poquito cansado de caído triste porque estás soltando cosas al final de cuentas es estar soltando cosas que no eran tuyas pero que por mucho tiempo quizás creíste que eran tuyas o por mucho tiempo convivieron tanto contigo que ya creías que eran parte de ti y es como si sentirse como si te faltara algo pero en realidad estás conectando con tu mejor versión estás conectando con tu propia energía y de alguna forma también te puedes sentir un poquito raro rara vuelvo lo mismo no esto te lo hablo desde el punto de vista espiritual energético holístico si tú tienes algún síntoma algún problema de salud alguna situación de tristeza algún sitio una situación emocional mental etc siempre sería recomendable ir al médico ir al terapeuta ir al psicólogo al psiquiatra aunque eso te lo hablo desde el punto de vista espiritual aquí lo que veo tiene que ver con trabajar lo tuyo ser responsable de lo tuyo y regresar a cada quien lo que le corresponde ya ellos sabrán si se sienten mal si se sienten bien con esa energía que les llegó porque no es tuya esa energía energía es de ellos si ellos mandaron energías negativas pues van a sentir esa energía negativa o simplemente no van a sentir nada porque tu energía siempre está vibrando en lo negativo y por tanto no van a sentir nada cuando se les integre ahora personas que si a lo mejor vibran en algo un poquito más bonito de pronto no se dieron cuenta que mandaron esas energías negativas ser las energías densas en algún momento de su vida se les va a regresar y a lo mejor lo llegan a sentir pero sabrán cómo trabajarlo porque son responsables aquí lo que te dicen es ser responsable de tu energía trabaja tu energía y de hecho lo que me habla mucho también es de situaciones el 6 de pentáculos me están diciendo algo relacionado con el linaje también con papá y con mamá y me habla mucho de que sobre todo situaciones donde te estás liberando estás entendiendo también como esa responsabilidad de ser una persona ya adulta no necesariamente de caer de hecho al contrario la parte lo que es un personaje muy infantil se puede considerar pero también es un personaje muy maduro porque es un maestro y me habla mucho de situaciones donde estás encontrando tu equilibrio con la energía de papá y de mamá de hecho me habla mucho de situaciones donde mayoritariamente no quiere decir que todos pero mayoritariamente tu madre era más grande en edad que tu padre ok y de alguna forma es que veo veo energías como que te están liberando también según la liberación de las energías de la familia para poderte sanar o para poder sanar muchas cosas para poder entender muchas cosas y buscar ese equilibrio así que vuelvo a lo mismo puede afectar un poquito en el ámbito emocional pero todo es para bien porque porque a veces es necesario profundizar y es necesario de alguna forma ensuciarse con esa con esas aguas para saber qué es lo que hay entonces a veces no sabemos qué es lo que hay hasta que lo empezamos a sentir cuando empezamos a sentirlo lo podemos trabajar aquí lo que te dicen es es necesario ser consciente de todo eso que hay allí de cómo están tus aguas me están diciendo y todo esto va a generar movimiento va a generar movimiento en tus emociones y dependiendo de esas emociones obviamente ya puedes trabajarlas porque muchas veces es necesario experimentar esas emociones experimentar saber cómo estás nivel emocional a nivel mental a nivel físico a nivel a veces por ejemplo te voy a poner un ejemplo también muy muy sencillo tú no sabes que estás enfermo hasta que viene un dolor hasta que viene una fiebre hasta que viene un cansancio etc entonces a lo mejor puedes estarlo viviendo pero no tiene síntomas y pues muchas veces ni siquiera nos checamos no pero en este caso es a veces es necesario experimentar quizás no tanto el dolor no pero pues a veces sí porque pues elegimos ese camino el miedo el dolor es parte del ser humano el dolor sirve para algo para alejarnos de lo que nos de lo que nos duele de lo que nos lastima el dolor es para alejarnos de lo que nos lastima entonces aquí estás siendo consciente de lo que puede ser necesario que hagas para alejarte de aquello que ya no funciona para ti de lo que te lastima de lo que te detiene de lo que te hace daño y obviamente estás en esta etapa de ser consciente de liberarte vuelvo a lo mismo de todas esas energías que no son tuyas y responsabilizarte de tus acciones de tu energía de tus emociones y ponerte a trabajar con ellas hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te ha gustado darle como te suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego